El turismo es atractivo, naturales, que sin duda los tiene y se han generado muchas... Bueno, estamos con la directora de turismo de Canelones, Simena Acosta, en la presentación de un festival muy grande como el Abrazo del Solís Grande. Simena, ¿cómo desde Canelones se va observando la evolución de este festival? Bueno, sin duda es un festival que ya está instalado en el departamento, es una fiesta tradicional y ya esperada por muchos, que convoca a mucha gente, que sin duda es un esfuerzo entre dos intendencias y sobre todo sobre una asociación civil y privada que apuestan a este tipo de actividades que sin duda son muy buenas y que hacen también para la confluencia sin duda de mucho público que viene de distintos lugares, no solamente de los departamentos vecinos, viene de todo el país, que para nosotros es fantástico este tipo de eventos que promuevan sin duda la cultura, lo que es la zona turística y bueno, también ese trabajo en conjunto entre las dos intendencias, para nosotros es clave. En Canelones, particularmente en la costa canaria, comienza una serie de actividades muy importantes, también comienza a perfilarse lo que va a ser la temporada. Sí, sin duda, a nutrirse ese calendario que siempre hablamos de actividades y bueno, que tratamos de que no se superpongan, pero son tantas las actividades que sin duda es muy positivo, que hacen también al visitante que tenga la posibilidad de llegar al departamento y tener este tipo de actividades. Y esta actividad puntualmente con artistas de renombre que hacen también a la jerarquía del evento, sin duda es muy positivo y bueno, como bien decías, ahora empezamos, venimos incluso de ferias internacionales, más que bien regionales a difundir sin duda nuestro departamento, estas actividades son parte también de la difusión y bueno, y a trabajar de cara a un verano que bueno, la idea también es trabajar en el interior y bueno, promocionar estas actividades, promocionar la oferta que tiene el departamento, más allá del sol y playa, bueno, todo lo que tiene para hacer y estamos en ese camino. Se habla de un verano que puede ser complejo, de todos modos, algunos fines de semanas largos, con buen clima, se ha visto mucho movimiento. ¿Eso hace pensar que la temporada no va a ser tan mala como algunos pensaban? Bueno, a ver, nosotros estuvimos en Argentina, contra todo pronóstico entendemos que nos fue relativamente bien, hubieron muchísimas consultas de cara a nuestro destino, como sin duda a otros también, pero particularmente en el nuestro hubo muchas consultas de cara, bueno, sin duda a lo que son precios y ofertas y demás. Como bien decías, los fines de semana que tuvimos buen clima, hubo una afluencia bastante interesante, que bueno, siempre lo hablamos, la Costa de Oro tiene un turismo interno muy importante y bueno, por eso apostamos también al turismo interno y bueno, sabemos que va a estar complejo, digo, no va a ser muy distinta a la temporada pasada, pero bueno, estamos trabajando también para tener mayor cantidad de público, generar este tipo de eventos, te vuelvo a repetir, son sumamente importantes, sumados a otros eventos que ya están instalados en el departamento, así que esperemos también que poder equiparar de alguna forma con la presencia de visitantes. Y continuando con el criterio de rotación de los lanzamientos de temporada de parte de la Dirección de Turismo, este año toca Salinas, ¿qué detalles tenemos ya para el lanzamiento del 2020? Bueno, mira, tenemos pendiente una reunión con el municipio, como bien decía, sí va a ser Salinas, seguramente en el mes de diciembre, y bueno, también estamos para ajustar el tipo de actividad que generemos, seguramente sea en el obelisco, recientemente recuperado, así que más adelante sin duda tendremos más detalles de lo que serían las fechas exactas. Muchas gracias, Jimena. No, gracias a usted.